Formar y concienciar a los más jóvenes y a personas con capacidades diferentes en materia de prevención contra la violencia de género en adolescentes. Con este objetivo se ha presentado la primera guía en lectura fácil que se edita a nivel nacional. Un ambicioso proyecto que se ha desarrollado gracias al trabajo conjunto realizado por las profesionales del Centro de la Mujer y por las profesoras del Taller de Lectura Fácil del Colegio María Auxiliadora, quienes explicaban la necesidad de publicar una guía de estas características y con un diseño en lectura fácil. Hay que trabajar el tema de la violencia de género en parejas jóvenes, en centros de educación especial y en centros ocupacionales. Cuánto me quiero, que es el título de nuestra guía, está dirigida a mujeres jóvenes, pero pretendemos también que permita trabajar a los profesionales con chicos y chicas para sensibilizar y prevenir la violencia de género. El objetivo de este diseño, que parte del diseño universal, es simplificar la vida de todas las personas, haciendo que los productos y las comunicaciones sean utilizables por la mayor cantidad posible de individuos de todas las edades y de todas las capacidades. Está pensado para personas con discapacidad intelectual, pero lo puede utilizar cualquier persona, independientemente de sus características. Una guía de gran utilidad que ha contado con el apoyo económico tanto del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha como del propio Ayuntamiento a través de la Concejalía de Discapacidad y que es la primera que se edita y publica a nivel nacional, tal y como destacaba el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres. Estamos presentando la primera guía de lectura fácil para prevenir la violencia de género en el colectivo de personas con una discapacidad intelectual. Eso puede parecer algo fácil, pero es un trabajo muy importante. Es el primer trabajo que se hace de este tipo y hay una serie de personas que han sido responsables de que esto se haga. Estamos dando un paso en toda España desde Campo de Criptana para que se luche contra la violencia de género, para prevenir la violencia de género. Además, lo estamos haciendo dentro de un colectivo donde se había trabajado poco. Un hito a nivel nacional al que también hacía referencia la responsable provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Carmen Pimienta, quien además aseguraba que esta guía será cabecera en todos los centros educativos de la región. Que conjuga contenidos sencillos, contenidos fáciles, con la lectura fácil. Y aunque sea guía fácil, no es nada fácil hacer lo que habéis hecho. Entonces, creo que es verdad que es un hito, que es un día para celebrar, porque a partir de esta guía fácil, en muchos colegios de educación especial, en muchos colegios de primaria y también en muchos colegios de secundaria, podrán trabajar con el alumnado de manera sencilla todos estos conceptos que nos van a hacer que sensibilicemos y que concienciemos a los jóvenes y que consigamos, al fin y al apostre, que disminuyan los niveles de violencia de género en nuestra comunidad. Además, informaba que a partir de ahora se llevará a cabo un amplio trabajo de difusión para la guía, cuyas ilustraciones y maquetación han sido realizadas también por dos jóvenes criptanenses, como son Annal Cañiz y Jesús Meco. De igual forma, los interesados en adquirirla pueden ponerse en contacto bien a través de la Asociación Aspana o bien a través de la dirección del Colegio María Auxiliadora.